Muy buenas a todos chavales, soy SebasHD y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chavales os traigo el primer vídeo de FIFA 17 y aquí estamos con un amigo y estamos jugando un partidito y resulta que hemos empatado a cero y entonces pues nos hemos ido a penaltis y aprovechando que vamos a penaltis pues vamos a hacer un reto y va a consistir en el que pierda los penaltis el que pierda los penaltis pues va a cantar la canción que el otro elija así que bueno chavales vamos a ir a los penaltis y a ver qué tal, ¿quieres decir algo? Vamos A ver, este va a ser mi segundo penalti que tiro, ¿eh? Es que esto se tira fatal, ¿no? Me pones el objetivo, pues no te lo voy a pagar, ¿sabes? Vamos Gol Primer gol No, tío Sabía que iba a ir para allá Vamos Ah, hostia, vale, vale, ya le he pillado, tío Vamos Madre mía, me llamaban el acertijo Qué mierda, tío Esto es complicado, ¿eh? Conciencia Vamos Eso está complicado Vaya Vaya churro me va a salir aquí Uy 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 No Vamos No, tío Vaya puta mierda Esto es complicado, ¿eh? Vaya churro ¿Y tú cómo te sacas eso? No, 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 no Vaya mierda, tío Bueno Bueno, chavales Ahora Elegirá una canción y yo la tendré que cantar Y ya está, tío Me ha tocado perder Vaya mierda, tío Me ha tocado a mí cumplir con el reto Ahora yo tengo que cantar una canción Y bueno La canción que tengo que cantar es la de Aqua, Barbie Girl Vaya... Vaya canción Y bueno, así que voy a cantarla Y luego, pues ya está A ver, la vamos a poner aquí Y no más de 30 segundos Que si no salta el copyright Vamos a ver Yo voy sin letra, ¿eh? O sea, a lo mejor no me las entera Hiya, Barbie Hi, Ken Barbie Girl In a Barbie World Radio Plastic That is so fantastic You can brush my head And you're going to be right Your generation That is your creation In a Barbie World Radio Plastic That is so fantastic You can brush my head Every, everywhere And this nation That is your creation Ay, ay Dios Chavales Bueno, yo creo que no la he salido Bastante, bastante bien Así que bueno Ya han pasado los 30 segundos Que tenía que cantarla Y bueno Espero que os haya gustado Este primer reto En FIFA 17 Si es así Y queréis más Por ejemplo Con vosotros O con otros youtubers Pues reventad el botón de like Ponédmelo por los comentarios Si queréis que haga más Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros si sois nuevos Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete al canal!